Buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, hoy vamos a completar este repaso que hemos hecho en septiembre a las bolsas, pues hablando un poco de la bolsa española. Vamos a ver si vemos un poco los culpables de que el IBEX se haya quedado un poquito rezagado en cuanto a rentabilidad respecto al resto de bolsas europeas, o al menos respecto a la media de las bolsas europeas. Y luego daremos algunas pinceladas de algunos valores que creemos que tienen algo que aportar en este momento, o más bien en estos próximos años, compañías que creemos que tienen una capacidad de crecimiento, que al final es un poco el factor fundamental que siempre buscan los inversores en el mercado. Bueno, primero vamos a tener unos factores generales que están influyendo en el comportamiento del mercado y que nos pueden ayudar a hacer esa primera aproximación, a ver dónde está ese responsable de este retraso de la bolsa española en el año. Por un lado, si hacemos un vistazo a lo que es la economía, pues lo que vemos es que la economía española más o menos sigue patrón similar al resto de economías europeas. Tuvimos a recaída en recesión en el último trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021 y desde entonces, a partir del segundo trimestre, estamos en una clara senda de recuperación, más o menos un poco lo mismo que está pasando en el resto de Europa. Igualmente, la recuperación de los beneficios de las compañías está siendo muy intensa. Ahora veremos tasas de crecimiento y, desde luego, en 2021 vamos a ver crecimientos en torno al 100%. Se van a doblar los beneficios del año pasado e incluso, lo que es más importante, el consenso de analistas proyecta que este ciclo de crecimiento de los beneficios va a continuar en 2022 y 2023. Y, bueno, como hemos dicho en alguna ocasión, el crecimiento de los beneficios es el factor clave que explica, al final, la evolución de la bolsa. Más allá de valoraciones o tipos de interés, pero digamos que el factor más importante que sostiene un mercado alcista a largo plazo es que, bueno, los beneficios de las compañías crezcan y que, sobre todo, que los inversores tengan expectativas de que en el futuro lo van a seguir haciendo hasta que, bueno, hasta que algún día, pues, lógicamente llegará la siguiente crisis o la siguiente recesión, ¿no? Pero ahora mismo, pues, no se vislumbra eso. Tipos de interés, pues, se han mantenido muy estables, muy bajos. Esto, pues, quizás ha sido una sorpresa positiva en un año en el que se esperaba que pudiera haber un repunte de los tipos de interés teniendo en cuenta la fortaleza de la recuperación de la economía. Pero, bueno, aquí los bancos centrales, en este caso el BCE, pues, han estado hábiles para manejar esas expectativas y hacer que las centralidades de los bonos, tanto a corto como a largo plazo, en Europa se mantengan bajas y sin que haya habido en ningún momento, pues, ningún episodio, digamos, de aumento de los diferenciales entre la periferia, entre los países del centro. El comportamiento negativo del IBEX en lo que va de año es, si lo medimos en retorno total, incluyendo dividendos, pues, estos datos son ayer, creo, antes de ayer, pues, el IBEX tenía una rentabilidad del 10% y el MSC Europa del 17%. Bueno, aquí ahora veremos, pero yo creo que destacan tres factores fundamentales, ¿no?, que explican este retraso del IBEX. Por un lado, la corrección del sector eléctrico. Esta caída no solo es, bueno, esto que hemos visto en esta última semana como consecuencia de esos anuncios regulatorios, sino que ya venían, de alguna forma, produciéndose a lo largo de todo el año. El sector utilities ha sido el sector más débil en general en Europa y el IBEX, pues, tiene mucho peso, ¿no?, las eléctricas. Otros años siempre hablábamos de los bancos, como los grandes culpables, de que el IBEX no fuera bien, pues, este año no ha sido así. Los bancos más o menos han funcionado bien, pero, pues, nos hemos encontrado con una sorpresa que luego, pues, intentaremos explicar o comentar un poco de que las eléctricas han tenido un año muy malo. El otro factor importante, o otro factor importante, es el tema del turismo. Parte de ese mal comportamiento de IBEX también lo podemos achacar a un grupo de cuatro, cinco o seis compañías muy relacionadas con el turismo y que, bueno, pues, por las circunstancias nos han tenido un mal año y, lógicamente, pues, eso ha pesado, ¿no?, en el comportamiento de la bolsa española. Y, finalmente, el sector tecnológico. En este caso, más bien en sentido negativo, es decir, otras bolsas que tienen un sector tecnológico más importante, que tienen compañías tecnológicas importantes, se han beneficiado de que la tecnología un año más, pues, está yendo bien. El IBEX, pues, simplemente no tiene compañías tecnológicas, ¿no? Salvo un caso, la más importante es Amadeus, que está incluida en el sector tecnológico, pero tenemos la mala suerte de que Amadeus, pues, además de tecnológica, pues, es una compañía que depende del turismo, depende del tráfico aéreo y, en consecuencia, pues, ha tenido un año negativo, ¿no? Entre estos tres factores, más o menos, pues, podemos explicar, ¿no?, ese retraso que ha tenido el IBEX en lo menos que llevamos el año. Finalmente, bueno, la valoración del IBEX, realmente, también veremos luego, pues, es atractiva, ahora, ¿no?, ahora que hablamos siempre de que la bolsa está cara, es verdad, pues, si vemos el S&P 500 a bolsa americana, está cara, se mire por donde se mire, sin embargo, pues, la bolsa española, pues, la verdad es que no. Un PER de 14 aproximadamente, pues, es una valoración casi, casi en línea con su medida histórica, pero si tenemos en cuenta cómo están los tipos de interés, podríamos decir que la bolsa española está barata. Aquí, en todo caso, pues, el problema podría ser que los inversores, pues, no acaban de ver, no acaban de confiar del todo, ¿no?, en el comportamiento o bien de nuestra economía o bien, más bien, de las compañías, ¿no?, de los sectores que tenemos. Bien. Bueno, como digo, el tema macro no me voy a meter. La semana que viene tenéis una presentación macro de nuestro economista jefe, de Alicia Cormil, donde ya entrará en profundidad, ¿no?, en cómo está la situación macro cara a fin de año. Aquí simplemente quería destacar que España, que tuvo el año pasado el peor comportamiento, ¿no?, en cuanto a variación o a caída del PIB, pues, en 2021, pues, ya se espera una recuperación superior a la media europea y el año que viene también, ¿no? Quiere decir que el cuadro macro, las perspectivas macro no serían, en principio, pues, la culpa de que el IBEX, pues, haya tenido un comportamiento un poquito más débil. El tema de interés, como he dicho antes, la sorpresa es que, bueno, este repunte de los tipos que hubo en la primera parte del año, pues, se revertió a continuación. Entonces, esta caída, pues, no acaba de tener una explicación del todo clara, ¿no?, si tenemos en cuenta que las expectativas de inflación han seguido subiendo y quizás, pues, podría achacarse al propio control que tiene ahora mismo el BCE sobre la curva de tipos de interés, tanto directamente, porque sigue comprando bonos y es casi el único y principal comprador de bonos que hay en el mercado, como por, digamos, las perspectivas que transmite, ¿no? Si el BCE dice que no va a subir los tipos de interés en varios años, pues, es lógico que, en consecuencia, las rentabilidades de largo plazo se mantengan bajas, ¿no? Este, pues, lógicamente, pues, es un factor positivo para la valoración de los activos, para la valoración de las acciones en este caso. El tema de los beneficios pasa un poquito como con la economía. Es decir, en el año 2020 los beneficios del IBEX fueron los que más cayeron. Aquí vemos en esta columna, pues, que cayeron un 63% frente a 30, 40, más o menos, del resto de mercados europeos o 12% del S&P 500. Pero una vez que esa caída se ha producido, pues, ya en los siguientes años, en 2021, 2022 y 2023, el crecimiento esperado de los beneficios del IBEX, pues, está más bien en la parte alta de las previsiones de los diferentes países, ¿no? En este año 2021 van a crecer un 130%, pero quizás lo que es más importante, en 2022 y 2023 van a crecer, según el consenso de analistas, son unas previsiones por encima del 10%. Entonces, esto es, bueno, el principal argumento para sostener que la bolsa española, que es la que está teniendo algunos retrocesos y algunas dudas, pero que en principio, pues, debería tener una buena evolución en los próximos dos años. Aquí tenemos el perfil, ¿no?, de la evolución de estos beneficios, con la caída y posterior recuperación. El IBEX es la línea inferior. El IBEX cayó bastante más y, aunque hemos recuperado, mantenemos un poco ese diferencial negativo, ¿no? Pero, bueno, aquí lo importante no es ya ese diferencial negativo. Lo importante es la pendiente creciente. Mientras podamos proyectar hacia adelante una evolución positiva y creciente de los beneficios de las empresas, pues, la valoración del IBEX tenderá a subir con el paso del tiempo simplemente, pues, reflejando, ¿no?, ese crecimiento esperado de los beneficios. Como ha sucedido, como os comenté, tanto en el caso de Estados Unidos como de Europa, en la primera parte del año, el factor importante con los beneficios es que esas previsiones, que ya eran de crecimiento a principios de año, pues, se han ido revisando al alza continuamente, ¿no? Entonces, es un poco lo que nos reflejan estas líneas, que es la previsión como ha evolucionado el beneficio estimado para el año 2023, para el 2022 y para el 2021 del conjunto de las empresas del IBEX, ¿no? Entonces, vemos que a lo largo de todos estos meses se han estado revisando al alza continuamente esas previsiones, aunque es verdad que en las últimas semanas parece que ya se han estabilizado un poco, ¿no? Pero, aunque ya se estabilizaron del todo, aunque estas previsiones ya se mantuvieron así, el diferencial que entre cada año lo que nos refleja es ese crecimiento que hemos dicho, ¿no?, del 10-12%, aunque esto ya continuara como una línea plana y ya no se movieran, el perfil de los beneficios con el paso del tiempo nos lo daría esta línea negra, que no es más que una media móvil ponderada de esas estimaciones, ¿no? Entonces, lo que tenemos por delante, bueno, pues es una pendiente del 10-12% de crecimiento de los beneficios en los próximos meses, que es la referencia clave para los mercados. La valoración, sobre lo que os decía al principio, es que el PER del IBEX actualmente estamos aquí en torno a 14 veces. Si comparamos esto con lo que ha sido el PER histórico desde el año 1992, pues vemos que está más o menos en el centro del rango habitual, ¿no?, el rango más normal del que ha estado el PER del IBEX, que sería entre 12 y 16, ¿no? Son estas dos líneas, marcan el nivel 12 y el nivel 16, y con excepción de los periodos de recesión, ¿no?, que son esta parte de aquí del 92, esta gran crisis entre 2008 y 2013, y recientemente la pandemia, salvo esos periodos de gran recesión, el resto pues se ha mantenido dentro de ese rango, a su vez con la excepción de la gran burbuja tecnológica de 2000, de los años 90, 2000. En consecuencia, pues tenemos un PER en línea con una media normal, un nivel de valoración normal, que de alguna forma nos supone una alarma o un riesgo aparente para el IBEX, lógicamente, siempre que el escenario de crecimiento se pueda mantener. En el caso del IBEX no hay ese temor que pueda haber en el S&P 500, que si está muy caro, que si tiene que correcir por valoración, no es el caso de la bolsa española. Finalmente, lo que podemos, como hacemos con otros índices, lo que he hecho aquí es simplemente superponer lo que sería esa evolución esperada de los beneficios en los próximos dos años, sería esta línea gris, en la derecha del gráfico, cómo irían evolucionando según las previsiones actuales, con el propio IBEX, que sería la línea roja. Las escalas están puestas de tal forma que reflejan un PER de 14. Esto quiere decir que si se mantuviera ese PER de 14, que hemos visto que es un PER razonable, pues el IBEX en principio, si se cumplieran esos beneficios, debería moverse más o menos en línea con esta evolución de los beneficios. Estaríamos hablando, perdón, pues de un objetivo para el IBEX en torno a 10.200 puntos para finales del año que viene. Eso es un 15% por encima de su nivel actual, un 12% si anualizamos, que queda pues un año y tres meses aproximadamente. Bueno, es una rentabilidad un poco superior a la que veíamos para el S&P 500 o para el STOX 600, pues que por otro lado es lógico, una bolsa de más riesgo, pues siempre a priori tiene unas expectativas de rentabilidad superiores, acordes a su nivel superior de riesgo. Pero bueno, sería un escenario teórico razonable en este momento, pues esperar para el IBEX ese 15% de aquí a finales del año que viene. ¿De dónde viene esa diferencia de rentabilidad? Como hemos comentado antes, bueno, aquí hemos hecho un ejercicio de intentar separar el origen de esas diferencias. Por un lado, por el peso que tiene cada sector comparando el IBEX y el MSC en Europa y por el otro lado por los valores que lo componen. A ver si soy capaz de explicarlo y que se entienda. Aquí a la izquierda, bueno, simplemente se ven los diferentes pesos que tiene, en este caso el índice de Madrid, con el MSC Europa. Pues tenemos muchas utilities, tenemos muchos financieros, tenemos comunicaciones y tenemos poco, digo en términos relativos, de consumo básico de salud y materiales. Bien, y ahora vamos un poco a la tabla de la derecha. En esta tabla lo que vemos es, en la columna de total, que el IBEX ha tenido hasta ahora una rentabilidad un 7,2%, un 7,26% inferior al MSC Europa y que esa diferencia negativa se explica un 3%, un 3,17% por estos diferentes pesos que hemos tenido, que tienen los sectores. Por ejemplo, el sector utilities es un sector que ha tenido un comportamiento negativo y como el IBEX tiene muchas utilities, pues eso nos explica 3,3 puntos de comportamiento negativo frente al MSCI. Entonces, básicamente, por el efecto de asset allocation, es decir, por el efecto de los diferentes pesos que tiene el IBEX como el MSCI, la única diferencia importante es la que se deriva del mal comportamiento de las utilities y del alto peso que tiene en el IBEX. Si ahora vemos al efecto de los valores, aquí digamos que neutralizamos el peso de los diferentes sectores y lo que vamos a ver es qué culpa tienen los valores que componen cada sector. Por ejemplo, volvemos a los utilities. Aquí vemos, nos dice que por culpa de los valores del sector utilities, hemos tenido un peor comportamiento de 2,69 puntos. Esto lo que nos quiere decir es que Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica y compañía, han tenido un peor comportamiento relativo que la media de los valores eléctricos que están incluidos en el MSCI. Es decir, los valores eléctricos españoles lo han hecho peor en promedio que los valores eléctricos del MSCI. El sector tecnológico, antes hablábamos, bueno, aquí vemos que hay tres sectores donde se concentran los valores que explican ese comportamiento negativo del IBEX. El utilities es uno, tecnología es otro. Pero en tecnología, como he explicado antes, no es tanto que hayamos tenido unos valores muy malos, aunque también, porque aquí está Amadeus como valor principal, sino que no tenemos los valores que en otros mercados, en otras bolsas europeas, han tirado con fuerza al alza de este sector. En particular, pues aquí hay un valor que es ASML Holdings, la compañía holandesa que tiene un peso enorme en el sector tecnológico europeo, pues que ha tenido un año excepcional. Entonces, la bolsa española no tiene esos valores tecnológicos, esas grandes compañías tecnológicas que este año han aportado, en general, crecimiento importante a los índices europeos o a los índices de todo el mundo. Entonces, ese es otro factor diferencial del IBEX y es un factor importante y negativo. Se podría resolver si en los próximos dos o tres años Amadeus se convierte otra vez en una compañía que sube mucho, pues ayudaría, pero el problema es que Amadeus tiene ahora ese factor turismo que hace que no sea realmente una compañía tecnológica, aunque lo es, sino que es una compañía que tiene el problema del turismo y que responde a los datos del turismo. Y, finalmente, el sector industrial. El sector industrial es una especie de saco de fondo donde hay compañías muy diversas y aquí volvemos a toparnos con el tema del turismo. El sector industrial español del IBEX, pues aquí está NIAG, aquí está AENA como compañías más destacadas, y, en cambio, pues, otra ACS, que tampoco lo ha hecho muy bien, esta Ferrovial, todas estas compañías que he nombrado, IAG, AENA, Ferrovial, ACS, todas ellas tienen exposición al tema del turismo. Bien directamente, como es IAG, bien a través de las concesiones, del tráfico de autopistas y de aeropuertos, como es, en el caso de AENA, o de Ferrovial y ACS, que son compañías que tienen negocios de autopistas y de aeropuertos. Entonces, bueno, aunque bajo el título industrial, pues aquí volvemos a ver que un culpable directo del mal comportamiento del IBEX es el problema de las restricciones a la movilidad y el problema del turismo. Entonces, bueno, la parte positiva de esto, ¿cuál es? Pues que, si en algún momento, pues, se normaliza de verdad el tema de la movilidad y las personas vuelven a viajar, porque ahora un poco la duda o una de las incertumbres que hay, bueno, sí, pues van a dejar de viajar, ya se puede ir a Estados Unidos, ya se puede ir a no sé dónde, pero la gente está un poquito reticente, ¿no?, a meterse en un avión y con 200 personas, pues, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a tardar realmente en volverse a unos niveles de actividad, pues, como eran los que teníamos antes, ¿no? Pero, bueno, pues, seguro, probablemente, es decir, si vemos un poco cómo se mueven estas compañías, a la mínima que hay alguna buena noticia, como pasó hace pocos días con la situación de Estados Unidos de que reabrían, ¿no?, sus vuelos con Europa, pues, las compañías reaccionan, ¿no?, sus cotizaciones reaccionan con fuerza. Si ya vamos un poquito a ver los valores en concreto, bueno, nos encontramos al final con lo mismo, ¿no?, viendo cuáles son los valores que más o menos han contribuido. Pero, fijaros en las dos tablas de la derecha, aquí lo que estamos midiendo es qué porcentaje del IBEX explica cada una de estas compañías, ¿no?, qué porcentaje de la rentabilidad del IBEX este año. El que más ha aportado a la rentabilidad positiva es Inditex, en parte porque es una compañía grande, lógicamente, y eso impacta más, BBV, CELN, aquí, pues, están casi todos valores bancos cíclicos en general. Y, en cambio, los que han tenido un comportamiento más negativo, pues, tenemos a las utilities, tenemos a las de renovables y tenemos a las de turismo, ¿no?, es un poquito lo mismo que hemos visto a nivel sectorial. Como consecuencia de todo eso, pues, vemos aquí como el IBEX, que más o menos hasta junio ibas aguantando el ritmo del resto de índices, pues, en el verano se descolgó esta caída tan fuerte que tuvimos en junio o julio, que, bueno, yo creo que, a falta de otra explicación clara en cuanto a algo que pasase en las compañías, pues, la razón es que aquí fue cuando se vio que el verano no iba a ser normal, ¿no?, que el verano, en contra de un poco de las expectativas o de la esperanza que había, pues, no se iba a reabrir la movilidad y que, en consecuencia, pues, todas las compañías del turismo iban a sufrir bastante y, de paso, pues, con el resto de la economía española, ¿no? Y, bueno, pues, últimamente, al menos desde estos mínimos de julio, pues, ya parece que intentamos volver otra vez, ¿no?, a seguir la estela, pero sin recuperar esa diferencia que se ha creado. Un factor positivo en esta caída que hemos tenido esta semana, este lunes, ¿no?, entre el viernes y el lunes, tuvimos nuestra caída fuerte con el tema de China y de Belgrante, pues, la voz española la aguantó bastante bien, ¿no? Entonces, parece que, pues, daría ciertos síntomas de, bueno, de empezar un poquito a recuperar el pulso, ¿no?, y a querer tener cierta recuperación pues, respecto al resto de índices. Si vemos un poco su gráfico, el IBEX, pues, no acaba de tener, tiene una estructura un poquito anárquica, ¿no?, un poco complicado de analizar, pero, bueno, yo al final me quedo un poco con estos canales que os he dibujado aquí. Yo creo que todavía se puede asumir que el IBEX está en una tendencia alcista. Es verdad que aquí ha tenido un comportamiento muy débil, ¿no?, durante el verano, esta gran caída y esta recuperación todavía afloja, pero, bueno, al menos todavía podemos trazar así una tendencia alcista y espero que en los próximos meses, pues, vuelva o siga moviéndose, ¿no?, dentro de este canal, lo cual, pues, sería proyectarse, ¿no?, hacia 500, 10.000 puntos, un poco en línea con lo que comentaba al principio de ese objetivo teórico en función de sus beneficios. Bien, luego simplemente hacer una pincelada sobre cuatro compañías. Aquí lo que he hecho en esta tabla es dividir los valores del IBEX de acuerdo a cinco grandes grupos, ¿no?, defensivos, crecimiento defensivo, crecimiento, píclicos y bancos. Bueno, muchas veces estas divisiones no son tan categóricas porque hay compañías que tienen un poquito mezcla de cada cosa, ¿no?, pero yo me quería centrar en crecimiento, ¿no?, ¿qué valores hay en la bolsa española que realmente pueden crecer a largo plazo y que no son ahí puramente cíclicos, que cuando el ciclo va bien, va muy bien, pero cuando hay una recesión, pues, se hunden o los puramente defensivos que simplemente, pues, tienen un buen dividendo, ¿no? No tenemos muchos valores de estos de crecimiento y algunos de ellos son un poquito problemáticos, pero, bueno, me quedo de momento con dos, que serían Inditex y Grifols. Voy a hacer un breve comentario de Iberdrola por todo lo que ha pasado y después, pues, una compañía que me parece interesante, que está entre cíclica y crecimiento, que sería PIE Automotive. El tema de Iberdrola lo hemos comentado en un momento recientemente. Yo aquí lo que queríamos destacar es un poco que el impacto que tienen las medidas que anunció el gobierno sobre los beneficios de las compañías son significativos, no cabe duda. Aquí están pocos resumidos. Iberdrola, 1.100 millones, Endesa, 900, Naturgy, 200 millones. Esto sumaría, esto más el resto de compañías que no están aquí, esos 2.600 millones que cuantificó el gobierno como los beneficios que les iban a quitar para rebajar la tarifa de la luz. y simplemente que estas cantidades en comparación al valor de las compañías, pues, hombre, son significativas, pero no se acercan remontamente a lo que ha pasado en el mercado con los desplomes que ha habido. Estaríamos hablando de un 2% en Iberdrola, 4%, es decir, el importe de los beneficios perdidos sobre el valor de mercado de las compañías. Y, en cambio, pues, aquí vemos lo que ha caído en el mercado. Solo en esos 2 o 3 días posteriores al anuncio, pues, caídas, vemos del 7% en Iberdrola o del 11% de eso. Pero, si abrimos un poquito el foco, pues, lo que vemos en este sector eléctrico es que realmente ya desde el mes de enero está habiendo comportamiento muy negativo y caídas bastante importantes y no solo en las españolas, sino en el conjunto de las compañías eléctricas europeas o parte de ellas. Entonces, aquí lo que se junta es con el tema del ajuste que está habiendo en renovables. Compañías como Iberdrola, que vamos a ver ahora, una parte importante de su valoración descansa sobre el crecimiento, sobre la expansión que va a tener su negocio de renovables en los próximos años. Aquí lo que podemos ver es que igual es la situación actual de las diferentes fuentes de generación de electricidad de Iberdrola. En este caso, no habría tantas diferencias entre unas y otras. Esta parte verde que sería un poco la más grande sería la parte de los ciclos combinados de gas. Sería, al menos en el momento actual, la parte más importante de generación de electricidad de Iberdrola todavía se hace con gas. Esta segunda verde que ya es la segunda en importancia sería la eólica que ya tiene un nivel muy importante. La amarilla sería la hidroeléctrica, que sea la tercera y la cuarta, la nuclear, pues esta, de este color que no sabía cómo definir entre rosa o algo parecido. Son esas las grandes fuentes. Entonces, en los próximos 5, 10, 15 años lo que va a pasar aquí es que lo que se va a desarrollar pues es la parte eólica o de renovables en general. Entonces, las compañías que más van a poder crecer son las compañías que sean capaces de invertir más y de aumentar mucho su parte de energías renovables. Porque, en el fondo, el sector de electricidad no es un sector de crecimiento. Es decir, el consumo de electricidad a nivel nacional o mundial no crece demasiado. Puede crecer al 2, al 3% anual. Pero si una compañía es capaz de coger una parte importante de la tarta de crecimiento de las renovables pues eso sí le va a dar un mayor crecimiento en los próximos años. Entonces, en ese sentido, pues Iberdrola es uno de los líderes mundiales a día de hoy en energía eólica. Tiene un plan de expansión muy fuerte para los próximos años en la eólica onshore, es decir, la eólica marina que es mucho más eficiente que la que hay ahora que es la eólica terrestre porque en el mar hay más vientos constantes. Entonces, a priori, pues Iberdrola es una compañía muy atractiva y pensamos que lo sigue siendo y que es una compañía que tiene potencial de crecimiento dentro de que es una eléctrica, no es una tecnológica, desde luego. Iberdrola tiene una diversificación internacional importante con cuatro mercados ya muy consolidados, España, Reino Unido, Estados Unidos y Brasil y, bueno, pese a las dudas y a las incertidumbres que hay ahora, digamos que sigue siendo un valor que lo vemos atractivo. Si vemos poco el gráfico, pues, bueno, el gráfico no tiene muy buena pinta para que no lo vamos a engañar. Se ha colgado de esta zona de 10 euros y ahora aquí está un poquito colgada del vacío. En el peor de los casos, pues quizás podría caer hasta 8.40, ¿no? Pero poco, no sé, tiene percepción es que debería ya tender a estabilizarse y, bueno, pues más adelante, pues otra vez en algún momento cuando recuperara los 10 euros, digamos que se reestablecería un poco, ¿no?, esta situación de debilidad que tiene ahora. Otra compañía que quería comentar es Grifols. Grifols, como sabéis, pues es una compañía, es un negocio principal, pues es el suministro de medicamentos derivados del plasma. El plasma, pues es la sangre, fue un laboratorio clínico de análisis de sangre, pues nace 100 años y ahí, pues poco a poco, se ha convertido en un gran productor de fármacos derivados del plasma o de la sangre. Entonces, ha tenido el problema de que durante la pandemia, pues se han cortado mucho las redes de suministro que tiene particularmente en Estados Unidos. Pero, bueno, este problema ya está en vía de solución. Aquí si vemos los resultados del segundo trimestre, ya por fin, pues está por encima de los del año 2019. Aquí estamos comparando con 2019 y en consecuencia, pues ya parece que esa situación se ha normalizado. El anuncio que ha hecho el otro día, ayer o antes de ayer, de la compra de biotest de una compañía de puntos de suministro en Europa, pues creemos que puede ser un punto de reflexión importante para la compañía. Y un poco lo que han transmitido, que es lo que se refleja aquí en este gráfico, es que me levita actual, ellos creen que lo pueden casi doblar de aquí al año 2026 gracias a esta compra que han hecho. Bueno, estos son números puestos en un paro papel, pero de alguna forma pues creemos que es posible, que es una compañía que realmente puede tener un potencial de crecimiento importante. La duda con Grifols es que con esta compra ha aumentado su deuda y ya tenía una deuda un poquito elevada. Entonces, y es verdad que ahora mismo quizás tiene un perfil de riesgo un poquito mayor que lo que tenía antes precisamente por ese endeudamiento tan elevado. pero con ese punto un poco de riesgo por el endeudamiento pues creemos que es de esas pocas compañías que tenemos que tener en el mercado español pues con potencial de crecimiento a largo plazo. Aquí, bueno, vemos que durante toda la pandemia tiene un comportamiento muy negativo por ese problema de suministro pero que parece que ya se ha estabilizado y que con el anuncio este que hizo la semana pasada pues da la sensación de que el mercado al menos lo ha recogido bien. Inditex, ¿no? Inditex, pues yo creo que es una compañía segura, por así decir. El problema que ha podido tener Inditex y lo vemos quizás más claro en este gráfico es que se ha pasado cinco años sin subir y esto a su vez pues es consecuencia de la transición de lo que era una compañía que crecía al 10-15% anual y en consecuencia tenía unos ratios de valoración muy altos durante todos estos años a ser una compañía que ya no va a crecer tanto pero que va a salir creciendo. No va a crecer al 10 o al 15 pues va a crecer al 7 o al 6 o al 8 pero es lo suficiente como para ser una compañía que una vez que se ha ajustado su valoración pues en los próximos años podamos ver si no un movimiento de esta intensidad pero si un movimiento alcista sostenido y de hecho pues da la sensación de que en cualquier momento no puede iniciarse ese movimiento porque aquí ya nos ha hecho una base una consolidación muy importante y aquí está ya amagando con romper estos niveles. En DITES pues también está un proceso de transformación de lo que era una compañía que crecía a base de abrir nuevas tiendas cada año por todo el mundo ahora abre pocas incluso ya está cerrando algunas tiendas va a un modelo diferente de ventas online con menos tiendas y más grandes con menos costes en consecuencia es una compañía que se está transformando hacia un modelo un poco diferente de crecimiento no tan fuerte pero más sostenible y con menos costes y que creemos que está siendo exitoso y que va a ser exitoso pasa que le ha pillado la pandemia y la cosa durante un año se ha fastidiado pero ya los datos de ventas de este año del segundo trimestre ya ha superado claramente los niveles previos a la pandemia y un caso de CIE Automotive para finalizar CIE Automotive se acompaña a componentes automóviles en ese sentido pues es una compañía cíclica en el sentido de que cuando hay una crisis pues sectores como este del automóvil pues se paran se venden los coches y los beneficios sufren entonces por ese lado tiene ese componente cíclico pero además de ese componente cíclico es una compañía en expansión es una compañía que es capaz de ir captando pues nuevos clientes nuevos mercados y en consecuencia pues eso lo vemos en la evolución aquí de las de las ventas desde el año 2002 como han crecido una tasa del 12,5% anual en promedio es decir una compañía pura cíclica no crece así simplemente va alternando años buenos con crisis y tal entonces aquí si vemos que por ejemplo en el año 2009 en la gran recesión pues tuvo una caída significativa de las ventas un 10% más o menos o que en el año 2020 con la pandemia pues también ha tenido una caída importante pero más allá de eso pues en realidad recupera y es capaz de mantener este crecimiento si vemos aquí sus ventas por cliente pues vemos que tiene una enorme diversificación de marcas no tiene ningún cliente el que más pesa pues es Daimler con un 8% pero tiene pues prácticamente todas las marcas importantes del mundo las que le suministran sus productos tiene un enorme rango a su vez de productos aquí estamos hablando de una división por tecnología pues tiene muchos diferentes componentes del automóvil y no está especializado y lo que tiene también pues es un plan de negocio agresivo para los próximos años en los que espera pues doblar su EBITDA y su beneficio neto pues de aquí al año 2025 es decir vuelve a enganchar una nueva fase de crecimiento la corrección que ha tenido recientemente o en la que está ahora bueno pues es una corrección que vemos en otros valores del mercado que en este último mes pues han tenido una caída el sector automóvil ha conocido está ahí el tema de China pero bueno pues yo creo que es una corrección normal dentro de lo que es un mercado exista y si miramos atrás pues veis como entre recesión y recesión pues es capaz de enganchar 10 años de crecimiento muy importante y bueno pues hay una probabilidad razonable que estemos en uno de esos periodos de crecimiento bueno pues lo vamos a dejar aquí cualquier cosa que queráis preguntar en la bolsa española de valores o lo que queráis pues encantados y si puedo ayudaros y muchas gracias a todos por vuestra presencia un saludo un saludo Gracias.